¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube y panas de YouTube? Hoy estamos aquí con un nuevo video para este pequeño canal Y sí, como se ven en pantalla de Especimen Cero Y bueno, otra vez traigo este juegazo Porque lo que me di cuenta es que en el mapa del bosque No he jugado con el Especimen Cero O sea, con el Especimen normal en el mapa del bosque No he jugado en ese modo Y pues ahora sí, en este video vamos a ver si podemos completar el mapa del bosque Con el Especimen Cero con nosotros Y bueno, ya diciendo eso, o sea, ya dicho eso Vamos a darle en nuevo juego Aquí está el Especimen Cero Y pues bueno, vamos a darle en el bosque Y bueno, vamos a darle en continuar Vamos a darle en dificultad normal Para que, pues, no sea tanto, tan difícil, digamos en... A ver, difícil El enemigo se mueve rápido, baja cantidad de recursos como vendajes, baterías y munición El rango de escucha del enemigo es alto A ver, vamos a darle en difícil Creo que va a ser un poquito más fácil con este Especimen Aquí en el bosque Y bueno, o sea, nos manda la introducción Ya cuando le ponemos en jugar Y pues la introducción dice Que estaba conduciendo de noche Justo en el... Y justo a la salida del túnel Ocurrió un derrumbe y perdí el control del coche Este ya no me encontré un árbol Por suerte no estoy herido Pero el coche está destrozado Y no tengo señal telefónica Debo caminar por los alrededores Y encontrar ayuda Ok, ya sabemos que tenemos el mapa Nos tenemos que ocultar del Especimen Tenemos que buscar las cosas Para defendernos del Especimen Y pues Las piezas del coche Que es lo más importante Ok Ok, ya empezamos O sea, sabemos que el mapa Es este puntito de ubicación Nosotros empezamos acá En el puntito verde Y pues ya sabemos que hay que tocar Todo lo que brille O todo lo que tengamos Pues... Para salir de aquí O sea, todo lo que se pueda Para salir de aquí A ver, como les había comentado O sea, lo puse en modo difícil Para... Porque en este... O sea, este Especimen El Especimen 0 es un poco más Sencillo Que el 43 Porque el 43 Pues se hace invisible Y pues es un poquito más tedioso De encontrar aquí Y de dispararle Que el Especimen normal Ok Se supone que le... A ver, aquí que hay Ok Es un... Es un granero Creo que aquí nunca hay nada De hecho Para el que yo me acuerde Nunca hay nada por aquí Pero pues no está de más revisar ¿Verdad? Ok Ok Vendaje Y como les dije O sea, no hay nada Vámonos Vámonos A ver Creo que vi algo por aquí Creo vi algo por ahí Ah, no era la tabla Bueno, o sea Les estaba comentando que Pues es un poquito más fácil El Especimen 0 El Especimen 0 O sea, porque Pues aparte de que tiene un patrón Como predecible Para dispararle Pues... A ver, vámonos acá Espérenme Deje poco el mapa Y vámonos por acá atrás O sea, como les estaba diciendo O sea, tiene un patrón más predecible De dispararle Y es un poquito menos complicado Para dormir al Especimen Cerrar la gasolina Ok, sabemos que aquí nos podemos meter Ok, un reloj Aquí no hay nada Tampoco hay nada Ok, aquí puedo abrir No sé si hay algo o no Eh... No, creo que no Ok, al parecer sí lo detecta Según el radar O sea, sí detecta O sea, sí detecta Este Especimen Pero Espero que no se haga invisible Pero O sea, que yo recuerdo Este no se hace invisible Ok, ya se está yendo O sea, nosotros estamos aquí Ok, ok, ok Se me olvidó que lo podía ver Por el mapa Se me olvidó que se puede ver Por el mapa Ok, ya se fue Ya se fue un poquito Lejos de aquí A ver Vamos a ir agachados Porque no quiero hacer Tanto ruido Porque como dice O sea, cuando lo pones En modo difícil Es un poquito más Fácil de que te detecten Los especímenes A ver, aquí que hay Ok Ok, ya valí verga O sea, ya valí verga Si entra No, no, no No quiero morirme Ok Ya no hay nada O sea, ya no hay nada Después de De entrar ahí Ya vi que no hay nada Más que la pura gasolina Entonces Ahorita que ya no esté El especímen por aquí Pues vamos a ir al Garage Ok Cada vez está haciendo Más rápido Vamos a ir al garage Para Pues para Componer el carro A ver Creo que se va a meter Creo que se va a meter Creo que sí se va a meter Creo que sí se va a meter A ver, a ver, a ver A ver Maldito es que no se mete A ver Vamos, vamos, vamos Ok Está como que muy No sabe O sea, no sé No sé No sabría decir Si se va a meter o no A ver Tengo que hacer un pequeño corte Pero miren Ahí viene el cabrón Se ve diferente, ¿no? Creo que sí se ve diferente A ver, vámonos No voy a perder tiempo Viéndolo Ay, cabrón Está atrás de mí Está atrás de mí No puede ser Uy, ok Sí lo puedo dejar atrás O sea, sí es rápido Pero sí se puede dejar atrás A ver Ah, no Por acá no Por acá no Por acá no Vamos a darle la vuelta Vamos a darle la vuelta Ok, sí O sea, no puedo Rebasar los límites Pensé que por aquí Había otra cosa Pero me estaba yendo mal A ver Corre, corre, corre Vamos por el garage Rápido Vamos por el garage 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 Hoy Vamos al garage A ver, corre, corre Aquí está, aquí está Rápido, rápido Rápido Tengo que meter la gasolina Rápido Y irnos a la fregada Y era del otro lado Qué idiota Qué idiota Ok, uno de dos Vámonos, 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 vámonos Vámonos de aquí Porque pues va a estar El especimen esperando Ok, vamos a cerrar Sabemos que acá arriba Nos podemos meter Así que hay que Hay que ver rápido Ok, el especimen está ahí Ya lo vieron, lo vieron, lo vieron Lo vieron Pues vámonos Porque Miren, en cualquier momento Se va Ok, qué les digo En cualquier momento Vas a entrar por esa puerta Ok, 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 ok Ok, espero no me descubra Espero no me descubra El maldito Ahí viene Maldito Ahí viene Maldito se quedó ahí Espero que no me descubra Ok, al parecer Está idiota Como para verme No sé si esté ciego O para escuchar el radar Pero ya se va Al parecer Ok, ya se va Ya se va Ya se va Ya se va De hecho Sí, ya se va Así que podemos salir Podemos salir así Caminando en cuclillas En cuclillas A ver Ahí viene Ahí viene Ahí viene para acá Valió Ver Ah no Sí se va Sí se va Maldito Vete a la Ver Ok, lo evitamos Por segunda vez Esta vez A ver Entonces tenemos que esperar A que ya se vaya de aquí O sea Hay que esperar A que sí se vaya Para seguir explorando Bien esta casa Y ver que encontramos Vamos a esperar A que se vaya tantito Vamos a esperar A que se vaya Desaparezca el puntito Vamos a esperar A que sí desaparezca Porque no quiero problemas No me la quiero complicar Y no quiero que me mate Ok, todavía sigue en este rango El maldito Unos minutos más tarde Ya desapareció Así que vámonos Ah cabrón Ok, ya Desapareció Y eso es muy bueno Así que vámonos Ok Ya volvió a aparecer En el radar Ya volvió a aparecer Eso no es bueno Ya valí verga Ahora sé Ah, no es cierto No es cierto No es cierto Se la peló el especimen Porque no me he valido Chetos A huevo Yo pensé que ya iba a valer Yo pensé que este asunto Ya iba a ser O sea, ya fue Pero No Porque sí encontré una cama Eso es lo bueno Que encontré una cama A ver Es que maldito No se va de aquí No me deja hacer nada No me deja explorar Bien la casa Miren, o sea Todavía sigue aquí Pero al hacer eso Se va a regresar O sea, sí escucha muy O sea, cuando hago Ese tipo de cosas Como abrir las cosas Sí escucha Aquí hay munición Pero no Yo la que quiero Es la arma de Ah, que la fregada Yo la que quiero Es la arma de Dardos Es la que sirve mucho más Que cualquier otra arma Pero creo que ya no hay nada Así que vamos a abrir Una vez el carro Ay caray ¿Qué había por aquí? A ver Ah, ok Una venda Ok Ok, ok Ok, no sé dónde esté Ah, pendejo Está atrás Está atrás A ver, vamos a darle la vuelta Vamos a trollearlo Vamos a trollearlo Vamos a darle la vuelta Ok, no hay nada Ya me encerré Ya me encerré Vámonos No sé dónde estoy No sé dónde estoy Ok, está atrás de mí Ok, aquí hay una casa Creo que ni me metí a esta casa Así que vamos Vamos a meternos A ver, voy a dejar abiertas Las cosas que ya O sea, las casas que ya Me metí Para que no Me complique A la hora de Volver a entrar a otra casa Que ni siquiera sé Si la abrí o no A ver, aquí Ok, hay una llave No sé para qué sea Ok, ok Creo que ahora sí Ya me encerré No es cierto, no es cierto ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! 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 Pensé que Pensé que apenas Iba a meter al maldito ¡Ja, ja, ja! Pensé que el idiota Se iba a meter apenas Ok Ok, está por allá Así que vámonos por aquí Por eso O sea, sí me asusté Porque pensé que se iba Ok, se quedó bugueado Al parecer O no sé si es la única La última ubicación Donde me mató Pero, pero Se queda ahí A ver Como les estaba diciendo O sea, pensé que sí Apenas se iba a meter Por eso iba a explorar Rápido las Las cosas que había Por ahí Porque no pensé Que se fuera a meter El maldito O sea, pensé que sí Iba a tardar un poquito más A ver, ¿aquí qué hay? Ok, unas pinzas No sé para qué sirvan Eh... Y al parecer Creo que ya O sea, creo Creo que es Es lo único que hay A ver, ¿me puedo subir Por aquí? Ok, aquí hay algo Ah, ok, ok, ok Oh, no sabía eso Era como un candado Ok, aquí está el motor ¿Y qué más hay? ¿Qué más hay? Ok, creo que nada más Está el puro motor aquí, eh Al parecer nada más Está el puro motor Pero eso es bueno O sea, no sabía Que se podía abrir A ver ¿Dónde estamos? Vamos de... O sea, vamos a tener Que ir por allá atrás No sé si en ese punto Está el especímen O sea, no sé Si todavía está ahí Pero o sea, tengo Que meterme aquí A Wiwi Porque pues tengo Que ir por el carro Ok, aquí fue Donde me mató Aquí fue Donde me mató Ese maldito Vamos a ver Qué había por aquí Ok, ya vi algo Ya vi algo Ya vi algo Espérenme Ok, munición Pero pues ve Vamos a agarrarla Como quiera No he encontrado Ok, pensé que se escuchó Pero no sé Creo que no se escuchó A ver, aquí Ah, ok, ok, ok Ok, aquí está la escopeta O sea, no tengo balas de escopeta Pero pues vamos a agarrarla Como quiera ¿Dónde había balas? ¿Dónde vi balas de escopeta? Ay, carajo No me acuerdo No me acuerdo Dónde vi las balas de escopeta A ver Vamos a agarrar el mapa Ok, estamos yéndonos Del lado equivocado Es por acá Es por acá atrás Para ir a poner el motor Ok, ya encontramos la casa No sé si era en esta casa No me acuerdo si era A ver, vamos a ver Qué hay aquí en el perro Nada Ok, vamos a poner De una vez el motor Porque sabemos Que no podemos llevar Más de una cosa No podemos llevar Más de una cosa En el carro A ver Ahí está Ok, ya pusimos el motor Y es lo único Que podemos poner O sea, nos falta La batería Y las llantas O sea, no he conseguido Ninguna llanta Aún de momento No he conseguido Ninguna llanta Creo que era aquí Donde estaban las balas Pero no me acuerdo En dónde Al parecer Era aquí Creo Creo Que yo recuerdo Si era por aquí Ah, sí, miren Aguiui Aguiui Vamos a recargar Ok, ya tenemos Por lo menos Algo con que defendernos O sea, si lo vemos Ya tenemos Con algo Con que defendernos A ver, vámonos Ahora lo que vamos a hacer Vamos a irnos De este lado A ver No, no, no Por ahí Por acá Este puntito Que está Hasta la esquina Porque ya exploramos Esta casa Y encontramos La escopeta Y fue lo único Que encontramos Aquí creo Que no he venido No, de hecho ya vine Porque ya dejé La puerta abierta Como les dije O sea, para no perder tiempo Y entonces vámonos abajo Vámonos abajo Pero como les estaba diciendo O sea, para no perder tiempo En las casas Las voy a dejar abiertas Para saber que ya vine Por ahí Por ejemplo Esta ya la dejé abierta Porque pues ya vine Por aquí Y a los que no he ido Es acá atrás, eh A los que he ido No es acá atrás Ok, acá atrás no he ido Ay, aquí está el especimen No sé dónde esté Ok, está atrás Así que vamos rápido Vamos rápido Porque no quiero Que me mate Ah, cabrón Dije, es una llanta Pero no No sé Ok, sabemos que esas madres También atraen el especimen Esas madresillas Que van ahí caminando Atraen al especimen Aquí siempre va Aquí va Como les dije Aquí siempre va a haber Un ¿Cómo se llama? Un tanque de gasolina Lo único que va a haber ahí Siempre Ok Aquí ya me encerré O sea, si me agarra Ya me va a matar O sea, me va a matar No, o sea Sabía que si me quedaba ahí Me iba a matar Porque me había encerrado A ver, vámonos acá atrás Vamos a ver Es que no sé dónde Estén las llantas Es el Mi único problema Es que no sé dónde Están las llantas Aquí hay una Ok, ya Vámonos 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 Ok, ya encontramos Una llanta Y encontramos El tanque de gasolina Eso es bueno Pero me faltan Tres llantas El motor Digo, el ¿Cómo se llama? Ok, vámonos acá atrás ¿Cómo se llama esta madre? ¿Cómo se llama? No me acuerdo A ver Me tengo que acordar Espéreme, espéreme Ah La fuente de energía del carro Y viene atrás de mí el especímen O sea, viene atrás de mí el maldito A ver Entonces, como les dije O sea, me falta Uno más O sea, el de gasolina Ya va a estar completo Me faltan tres llantas Y me falta El de este De la fuente del carro Ok, entonces vamos Lo más rápido Voy a hacer un corte Para ya cuando estemos ahí En el Del carro Pues ya vea Cómo lo pongo Mucho, mucho más tarde Y bueno O sea, después de desviarme Varias veces Este Por no ver el mapa Ya estamos aquí Y pues ya ponimos Ya pusimos una llanta Nos faltan otras tres Y el tanque de gasolina Ya está bien Ok, nos faltan Solamente eso Y nos faltan las llantas De aquí Que son tres Nos faltan tres llantas A una Así que vamos a irnos Carajo Pensé que ya te habías perdido ¡Ah! ¡Me de qué pedo! ¿Dónde estaba? ¡Hijo de su madre! Me volvió a asustar Pensé que estaba O sea, se veía Que estaba delante de mí Pero no lo vi ¿Qué onda? ¿Qué onda? O sea Se supone que el 043 Me debía de asustar Mucho más veces Que este idiota Pero este idiota Ya van varias veces Que me asusta Carajo A ver Entonces Esta casa creo que No la he explorado No, esta no la he explorado Muy bien Aquí está el viejito tirado Descansa en paz Este Ok, aquí está el viejito tirado Y pues vamos a ver ¿Qué más hay aquí? Espero encontrar la pistola de dardos Porque como les dije Es la única que me interesa Es la única que me interesa Y pues Ahorita es la que quiero encontrar La pistola de dardos A ver Aquí no hay nada No sé por qué perdí mucho tiempo Haciendo esto Ok Tengo donde esconderme Si viene el especimen Muy bien Si viene el especimen Sé donde esconderme Y creo que no hay nada más No, no hay nada más al parecer Carajo Entonces Vámonos de aquí Ok Ya sabemos que en esta casa No había nada más Así que pues Vamos a seguir explorando Vamos Vamos acá Vamos acá enfrente A ver qué hay Ok También tengo que explorar Los alrededores de la casa Ahora se me había olvidado ¿Por qué? Ahí les va ¿Por qué? Porque en los alrededores De la casa También están las llantas Miren por ejemplo Aquí está una llanta ¿Qué les dije? O sea Los alrededores de la casa También están las llantas Y tengo que explorar Muy bien eso Así que pues Vamos otra vez A donde iba a ir Originalmente Que es por acá Y pues espero encontrar Algo más Y espero que ese maldito Especime no No venga otra vez Porque si me asustó Varias veces Hijo de la fregada A ver A ver A ver A ver A ver Aquí puede haber otra llanta O sea puede ver Que hay otra llanta Por aquí Aquí no hay nada No A ver Vamos a ver Si puedo abrirle No No puedo abrir Así que pues Vámonos No creo que tampoco Hay nada por aquí Al parecer No hay nada por aquí Ok Ok O sea les digo Que es mucho más fácil Evitar Aquí Aguiui Aguiui Ok Sabemos que está ya La batería Y tenemos otra llanta Vamos a ver Si no hay otra llanta Para volver a regresar Aguiui Nos falta una llanta Nos falta una llanta Aguiui Bueno vámonos Vámonos O sea ya nada más Nos falta una llanta Ya encontramos una Ok Era aquí Ok 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 Ya nada más Nos falta una llanta Aguiui Se me hace que con este Especimen de modo Difícil Lo vamos a ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Eh! ¡Qué pedo! ¡Eh! ¡Nomás! Hijo de ¡Ay! Hijo de su puta madre No puede ser Me asustó ¡Qué idiota! Se me olvidó activar O sea se me olvidó poner Esa cosa Se me olvidó poner El radar Se me olvidó poner El radar ¡Qué idiota! A ver Eh... Vamos a ¡Qué idiota! O sea neta Se me olvidó poner El radar Todavía estoy procesando Mi muerte Estoy aún Procesando la muerte Pero bueno O sea vamos Acá atrás Ya tenemos la batería Y tenemos una llanta Nos falta solo Una llanta Una llanta Para ya poder salir de aquí A ver Vamos Vamos rápido Vamos bien Y vamos rápido No he gastado Ninguna bala Hasta eso eh Hasta eso No he gastado Ninguna bala Ok Está acá atrás Está acá atrás Aguiui Ok Vamos a regresarnos Otra vez Porque Pues para que Por si nos llega a matar Este idiota Va Ok ya ponemos una Ya pusimos la batería Ok Solamente nos faltan Dos llantas Es lo único que nos falta Bueno Si de hecho Dos llantas Miren Nos faltan dos llantas Y pues bueno No hay que perder tiempo Ok Ya después De ese corte Ya estamos aquí Otra vez Y mi miedo Era encontrarme El espécimen Porque ya nada más Tengo una vida Ya nada más Tengo una vida Y no quiero Desperdiciar esa vida A ver ¿Dónde vi La llanta? ¿Dónde vi la llanta? Creo que aquí Aguiui 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 Ok nos falta Solamente una llanta Nos falta una llanta Y ya nos vamos aquí Así que vamos a No vamos a perder tiempo Vamos a explorar Lo que nos falta Que no sé Dónde esté la última llanta Como les digo O sea Batallo mucho Con la última llanta Porque no sé Ok aquí hay una madre Estás atraen al espécimen Y te muerden Así que Huevos Que te dije Te muerden Ok aquí hay un sartén No me importa Eh Hay que ver Los alrededores De la casa Porque Pues como les dije O sea el espécimen Está aquí No quiero Perder Lo que ya llevo A ver Aquí ya no hay nada Aquí está la llanta Aguiui No No puede ser A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok muy bien Muy bien Ok ya encontramos Las cuatro llantas Aguiui Encontramos las cuatro llantas Pero no encontramos La pistola de Dardos O sea Encontramos Encontramos todo lo demás Pero no la pistola de dardos Ok ya Ya no me interesa Buscar la pistola de dardos Porque ya nos vamos O sea Ya encontramos La última rueda Y eso es lo que me interesaba Encontrar la última rueda A ver Vámonos 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 Sabemos que está en este punto De acá atrás No No ¿Dónde está? Ahí viene de frente 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 Maldito Viene de frente Vámonos Vamos a rodearle Vamos a rodearle O sea Vamos a hacer eso Pero vamos a rodearle Ok ok Espero perderlo Espero perderlo A ver Vamos a meterlos Entre las casas Vamos a meterlos Entre las casas Para perderlo Mucho más rápido Ok ya lo perdimos Ya lo perdimos Muy bien Muy bien Ya lo perdimos Carajo Casi me lo topaba De frente Ya mero me mataba Y como les recuerdo Ya nada más tengo una vida A ver Vamos a poner la última llanta De hasta atrás A ver Ciérrate Ahí está La última llanta De hasta atrás Así que vamos otra vez De regreso Hasta acá Este punto Para ir por la última llanta A ver Espero que no me encuentre El espécimen Porque Como está por aquí No quiero que me mate No quiero que me mate Y no quiero perder Lo que ya llevo Porque ya nada más Me queda una vida Carajo Ya nada más me queda una vida Y por eso estoy nervioso Porque si me mata Está por acá atrás La última rueda Está por acá atrás Carajo Lo malo es que no puedes Llevar más de dos ruedas Y tienes que volver A hacer todo este recorrido A ver Carajo 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 ¿Dónde era? ¿Dónde era? Era por aquí Ok Era por aquí Era por aquí Carajo ¿Pero dónde era? Carajo 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 Creo que era por aquí Que yo me acuerdo Era por aquí Ay ¿Pero dónde? ¿Dónde? Maldición Era por aquí Pero no me acuerdo ¿Dónde? A ver Estábamos aquí Ok Aquí estaba esa madrecita Nos fuimos por acá Ok Creo que era por aquí A ver Vamos a ver Si hay De casualidad Hay una llanta por aquí Si no Pues ya Si no Voy a tener que hacer Un corte Para Pues encontrar Esa rueda Si no Si O sea Creo que si Tengo que hacer el corte Creo que tengo que hacer El corte Para encontrar Esa rueda Carajo A ver Ya Ok Ya la encontré Después de ese Pequeño corte Ya la encontré Así que vámonos A we we Ya tenemos la última rueda Eso es muy bueno A ver Vamos al mapa Vamos al mapa O sea No voy a No me voy a despegar Del mapa Porque si viene el especimen Lo voy a O sea Lo voy a poder ver Y pues ya vámonos O sea Ya por lo menos Ya pudimos Ya vamos a Completar este Mapa del Bosque En modo normal Y con el Especimen cero O sea Con el Especimen cero A dificultad Difícil Ok Si estoy viendo O sea Si estoy viendo El mapa También Si estoy viendo Por donde El camino Muy bien No encontramos Al especimen No encontramos A ese estúpido Bastardo Y ya nos vamos Aquí Es lo bueno O sea Lo bueno Que ya nos vamos Aquí A we we Vámonos 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 Ya no vamos A poder Sufrir más Porque ya nos vamos De este maldito De este maldito Bosque A ver A we we No No puede ser Como estás Acá atrás No puede ser Que está acá atrás El maldito Ah Ya estoy festejando Y está acá atrás El hijo de la chingada A ver Vamos a darle La vuelta a la casa Vamos a darle La vuelta a la casa Uy Uy Viene muy rápido Viene muy rápido Viene muy rápido A ver Vámonos 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 Ok Vamos a Vamos a perderlo Entre las De estas aquí Como les dije O sea Que les dije Que les dije Vamos a perderlo Vamos a perderlo Entre las rejas Ok Vamos Vamos otra vez A regresarnos Vamos a regresarnos Por atrasito Ah Carajo Maldito Especimen No se deja vencer No se deja vencer Ese maldito A ver Ya le di la vuelta Ay Vamos 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 A we we Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Vamos a poner La última rueda A we we Vamos a cerrar el cofre Vamos a cerrar el cofre Vá Que la Nah ya Ya la Verge Rápido Rápido No 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 puede ser No puede ser Rosa No me deja No me deja Entrar No me deja Entrar Hijo de la Verga No No voy a perder Tiempo No voy a perder Tiempo No le di No voy a perder Tiempo Ok Creo que es demasiado Inteligente Como para quedar Enredado Entre las Estas No me voy a meter Ni de locos Me voy a meter Pero no me deja No me deja Ese maldito Ya déjame A ver Ok Se va a quedar Por allá Que les digo O sea Se va a quedar Por allá Se va a quedar Por ahí O sea No tengo No tengo Otra opción Que rodear Otra vez Carajo No tengo opciones Creo que lo puedo Tardir Creo que se puede Aturdir un poco Con la escopeta Pero creo que No es recomendable Porque se aturde Como de dos balazos Que yo me acuerde Que yo me acuerde Si se aturde Como de dos balazos Ok Vamos 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 Voy a ver Si se puede hacer El intento De salir Ok Vamos 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 rápido Aguiui Hijo de la fregarra Aguiui Se la peló El espécimen Se la peló Ese maldito Has escapado Dificultad Difícil Intentos Cuatro Aguiui Se la peló Ese idiota Y pues bueno Mis panas Ya completamos El mapa del bosque Con el espécimen Cero Solamente nos falta Completarlo Con el espécimen Cero cuarenta y tres Pero después de ahí Ya tendríamos acabado Todo el juego Al cien por ciento Y pues bueno Mis panas Espero que les haya gustado Este video Y si es así Puedes dejar tu like Y suscribirte a este pequeño canal Activando las notificaciones Para hacer una comunidad Mucho más grande Aquí abajo En la descripción Te estaré dejando El link de mi Instagram Oficial El de Tik Tok Y la lista de reproducción De los juegos De espécimen cero Y de los juegos de terror De mi canal Por si quieres ir A divertirte un rato Mi pana Aquí abajo Te los estaré dejando Y pues bueno Ahora sí Sin nada más que decir Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!